Buenas tardes, con su venia señor presidente, estimadas diputadas y diputados, hoy estamos aquí para celebrar y honrar el nacimiento y la memoria de uno de los grandes héroes de la independencia nacional. Un prócer que junto con otros héroes de la independencia le dieron a México su libertad y su identidad, así como su dignidad como nación soberana en América. Su nombre, José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón nace en Valladolid, Morelia, el 30 de septiembre de 1765 y muere en San Cristóbal de Catepec en 1815. Religioso político y militar mexicano, precursor de la independencia de México, asumió el liderazgo del municipio del movimiento de independencia tras la muerte en 1811 del cura Hidalgo, a cuya causa se había unido en 1810 y logró importantes victorias en el sur. Trató además de dar forma política a sus ideales de justicia e igualdad a través del Congreso de Chilpancingo en 1813, que formuló la declaración de independencia, otorgó a Morelos un amplio poder ejecutivo y puso las bases para una constitución liberal y democrática que sería aprobada en 1814. José María Morelos era hijo de Manuel Morelos, de oficio carpintero, de ascendencia india y de Juana Pérez Pavón, criolla, cuyo padre había sido maestro de escuela en la ciudad durante 14 años. Además de las primeras letras que le enseñó su madre, solo se sabe que ayudó en lo que pudo a su familia. La muerte del padre en 1795 significó un importante cambio a la custodia de su tío Felipe Morelos. Se trasladó a una hacienda cerca de Apaxingán, Michoacán y se dedicó primero a la labranza y poco después a conducir como arriero a una recua de mulas que su tío empleaba para transportar los ricos cargamentos de mercancías entre el puerto de Acapulco, terminal de los Galeones de Manila y la Ciudad de México. Esta actividad le proporcionó unos ingresos regulares que el joven Morelos invertía en comprar mulas y sostener a su madre y hermana. Así vivió hasta cumplir 25 años y en 1790, ante la insistencia de su madre que deseaba su ingreso en la carrera eclesiástica, con la ilusión de que se diese a una capellanía que le había dejado su abuelo materno, se separó de su tío Felipe y regresó a Valladolid para ingresar en el colegio de San Nicolás. Ahí tuvo ocasión de conocer al rector Miguel Hidalgo y Costilla, con el que coincidió durante dos años, estudió gramática y latín y dos años más tarde amplió estos estudios en el seminario tridentino de la misma ciudad, recibiendo instrucción en retórica y filosofía. El 28 de abril de 1795 recibió el título de Bachiller de Artes de la Ciudad de México. Poco después solicitó de la jerarquía eclesiástica de Valladolid que se le confiriese en la tonsura clerical y los cuatro órdenes menores y el subdiaconato. Lo que consiguió a finales de ese mismo año, en abril de 1796, aceptó una oferta del cura de Uruapan para enseñar gramática y retórica a los niños del lugar. Tras de recibir la licencia correspondiente tras algunos años de ejercicio, el 20 de diciembre de 1797, cumplidos los 32 años de edad, fue promovido al sacerdocio, otorgándosele licencias para celebrar misas, oír confesiones y predicar en Uruapan y curatos vecinos. Así inició una larga carrera sacerdotal que le llevó a ejercer de cura párroco primero a un marginado distrito de Churumuco, etapa durante la cual falleció su madre en Páscuaro. Morelos permaneció en Churumuco durante poco más de un año hasta el marzo de 1799. Se le transfirió a la parroquia de Caracuaro, a unos 50 kilómetros de distancia, tan pobre como la anterior, pero mucho más poblada. En Caracuaro vivió Morelos toda una década, administrando la parroquia y viviendo de las aportaciones de sus feligreses, que se resistían por todos los medios al pago de los impuestos eclesiales. Al estallar la guerra de independencia en el campo insurgente, resultaba indispensable establecer un cuerpo dirigente que tomara medidas urgentes de gobierno, asegurara la coordinación de las acciones y garantizara la unidad y la permanencia del movimiento. Por iniciativa de Morelos, el 15 de septiembre de 1813, se reunió en la ciudad de Chilpancingo, el Congreso de los Representantes de las Regiones Liberadas. Como era inevitable, sus delegados eran todos letrados, eclesiásticos o abogados del grupo que acompañaba a Morelos, o la Junta de Zitácuaro. Desde sus inicios, el Congreso quedó así, dominado por la clase media. El 6 de noviembre, el Congreso de Chilpancingo proclamó formalmente la independencia de México, rechazó la monarquía y estableció la república. De inmediato, se dedicó a discutir la constitución apropiada para la nueva nación. El 22 de octubre del siguiente año, en la pequeña ciudad de Apansingán, era programada la primera constitución de la nación mexicana. En el Congreso de Chilpancingo se percibe claramente el sello de la concepción liberal. Al igual que en las Cortes de Cádiz, tomó como modelo la Asamblea Francesa. Quizás Morelos deseaba que se restringiera a tomar medidas urgentes de gobierno y providencias para la marcha futura del movimiento. El Congreso se apresuró a tomar efectivamente y a ordenar las medidas que constituyó un gobierno que reemplazara a la Junta de Zitácuaro. Nombrando a Morelos, encargado del Poder Ejecutivo, sancionó algunas medidas tomadas que correspondían a una demanda popular. Abolición de la esclavitud y de las distinciones de casas. Abrogación del impuesto per cápita sobre los indios, pero no se detuvo ahí. Se aprestó también a construir desde sus orígenes a la nación. Este significado de la reunión deliberante no concordaba con las ideas antes imperantes. No se trataba ya de una junta de ayuntamientos u otras corporaciones destinadas a guardar la soberanía y a gobernar el reino. Basado en leyes antiguas fundamentales, sino de un cónclave de ciudadanos representantes del pueblo, facultados para construir un nuevo estado. Compañeras diputadas y diputados, el legado de Morelos hoy sigue más vivo y vigente que nunca. Nosotros, como representantes de la nación, debemos honrar su memoria al legislar y representar a los mexicanos y mexicanas con patriotismo, honestidad, sensibilidad social y política, y velando siempre por el interés del supremo de nuestra nación. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado.